Vamos a presentarte la función bloqueo de canales, una herramienta que te permite controlar de forma simple el acceso a ciertos canales que consideres que no son aptos para algunos miembros de tu familia. Bloqueo de canales. Vamos a presentarte la función bloqueo de canales, una herramienta que te permitirá controlar de forma simple el acceso a ciertos canales que consideres que no son aptos para algunos miembros de tu familia. Para hacer uso de esta función, deberás presionar la tecla Menú de tu control remoto. Con las flechas de izquierda y derecha, muévete al submenú Funciones. Luego selecciona Bloqueo de canales y presiona OK. El decodificador te pedirá la contraseña que por defecto es 0000. Una vez dentro, al costado izquierdo de la pantalla, aparecerá Activar. Presiona OK para activarlo. Con la flecha arriba y abajo, navega por la lista de canales y presiona OK para seleccionar el canal que deseas bloquear. Cuando hayas terminado de seleccionar todos los canales, presiona la tecla Salir. El menú te pedirá guardar los cambios. Selecciona Sí y presiona OK. Ahora los canales estarán bloqueados. Cada vez que los quieras ver, te pedirá la contraseña, la misma que utilizaste cuando ingresaste al menú Bloqueo de canales. Para desactivar el bloqueo de canales, deberás ingresar al menú Bloqueo de canales. Presionar el botón OK de tu control remoto sobre la palabra Activar. Posterior a eso, deberás presionar el botón Salir. Cuando te pida guardar los cambios, Confirmar. Con esta función, podrás controlar los canales que desees de forma segura y simple. Con esta función, podrás controlar los canales que desees de forma simple y segura. Ahora sigue disfrutando de Tu TV Digital Movistar. ¡Gracias! ¡Gracias!